En este mapa, cuando empiezas a pelear con una persona, te llega otra por la espalda, y así, a ver, joder, joder que no tengo agua Ay, que baboso es este bato Muy buenas a todos chicos, que tal, como están, bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy, les vengo a presentar, no vean nada, no vean nada, les vengo a presentar los videos, la serie que tanto están apoyando El Texture Pack Rouge, aquí les tengo la tercera versión, y creo que esta va a ser increíble, o sea, aquella persona que no se lo descargue Es porque no se, sabes, no se, o sea, se me haría muy raro que alguien no se lo descargara, pero, quieren ver que es lo principal que cambié Quieren ver lo principal, está bien, les voy a mostrar una esquinita, a ver, espérate, voy a mostrarles una esquinita por acá Por arriba a la izquierda, creo, a ver, ahí, ahí, poquito nomás, poquito, ya, ya, se emocionan, que se emocionan Así que nada chicos, vamos a empezar con la primera partida, y comencemos con el video Y bueno chicos, ya, oh no, no quería que se mostrara tan rápido, quería darle emoción Bueno, como ven, la textura del cristal ahora tiene movimiento, pero, pero, no solamente del cristal, no, 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 no También el de la madera y el de la piedra Como muchos de ustedes me habían dicho en los comentarios del video anterior, en el cual les pedí sus opiniones, me dijeron Cubo, la mayoría me había dicho, Cubo, ponle animación a los bloques Y dije, ala chaval, eso ha de ser otra cosa, mariposa, otra, no sé, sabe, súper intenso Así que eso fue lo que hice, investigué cómo poner los, los texture pack con animaciones Y vean la locura que cree, o sea, está totalmente impresionante este texture pack, se los juro O sea, vean esto y vean esto Y bueno, antes que nada, muchos de ustedes me dijeron en los comentarios, Cubo, no se me ven las animaciones en los texture packs Y es básicamente por una razón Van aquí, opciones, aquí, video settings, animaciones Y luego aquí donde dice, texturas animadas, lo ponen en activado, porque si lo desactivan Pues, la armadura ya no es rainbow Así que, pues, ¿sabes? Así se soluciona esa cosa Aunque si tienen mucho lag, creo que eso, pues, les puede ayudar Porque, acá no, 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 no Todas, y aquí esto Listo, listo, listo Porque aunque no tenga la armadura en rainbow, aunque tenga desactivado eso Los bloques siempre se van a ver animados Así que, pues, no te desilusiones por ese lado, ¿sabes? Así que nada, chicos, vamos a continuar con esta partida Y quiero avisarle los cambios principales Bueno, el cambio principal, principal sobre todo, es los bloques O sea, lo más importante en este texture pack son los bloques Me esforcé bastante para poder lograr hacer esto Me acosté un poquito tarde Porque, pues, también investigué un poco tarde, ¿sabes? Pero, me gustaría que todos se lo descargaran Voy a tratar de descargar, dejar el link de descarga en la descripción Tanto Zip como Winrar Para aquellas personas que no pueden descargárselo Cuando, o sea, yo, cuando Es que muchas personas lo suben Winrar y no pueden, ¿sabes? Entonces voy a tratar de subirlo en todos De todas maneras Ah, caño ¿Te dolió? El pobrecillo, ¿sabes? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Este men se cayó Ahí gané Y sí, bro ¡Eh! Gané por el texture pack brush ¡Eh! ¿Vieron? ¿Vieron? No, no, es que esto es otro nivel Se ve hermoso Se ve hermoso Otro cambio más que hice en este texture pack Es la hotbar Quiero que vean la hotbar ¿Habían visto antes una locura como esta? ¿Verdad que no? O sea, este Esta hotbar Yo la edité ¿Por qué la puse así? ¿Por qué cubo? ¿Por qué tan Tan pequeña? ¿O por qué tan así? Mira, es muy sencillo Espera, espera Es muy sencillo Yo estoy tratando de poner Todo Lo más Eh Lo que O sea, como que estorbe menos en la pantalla Entonces decidí poner una hotbar De esta manera Pues para aquí No sé, a mí me gusta, ¿sabes? A mí me gusta cómo se ve Dije, y si pongo una hotbar Así que Que no se vea todo ese cuadrado Alrededor de los ítems Y que nomás se vea Literalmente Una línea abajo Y como que un cuadrito Seleccionando a lo que tú quieres Y eso fue lo que hice O sea, eso fue lo que hice Y me gustó Realmente me gustó la ¿Cómo quedó? ¿Tú qué? ¿Por qué me pides foto? O sea No soy No soy yo, ¿sabías? Yo soy cubo fake Ahí dice Cubo fake xd Ok Eh ¿Tú qué? Mira, 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 mira Mira, mira, mira Hijo de tu madre Ahí está Ahí está Bueno, les sigo platicando Les sigo platicando No sé por qué me metí aquí Literalmente tengo toda la vida Déjenme subir Y pelear contra el men Porque este es un texture pack Rush This is a texture pack Rush ¿Y qué? ¿Y qué significa eso? Significa Que voy a ir a por el oponente Sí, sí Vete de la isla Vete de la isla Vete de la isla Quiero que se vaya de la isla Para poder yo A por él ¿Qué pedo? Ah, no, sí, sí Estoy grabando Pensé que no estaba grabando LOL LOL Casi me da un susto del carajo No manches No No Joder Este vato tiene un ping Que quiero Quiero su ping cuando sea grande ¿Sabes? O sea Cuando sea grande No quiero ser doctor No quiero ser arquitecto No quiero ser bombero Quiero tener su ping Ok Tranquilicemos Nuestro cuerpo Tranquilicemos Nuestro body También Cambié La El Esto de aquí Ya no es rainbow Antes tenía una O sea Es que me volví loco O sea Puse un ¿Cómo se llama? Un coso rainbow En el inventario Pero ya Ya lo quité Tranquilos Tranquilos Era demasiado Demasiado rainbow Por este texture pack Entonces se lo quité Así que ya no les va a estorbar Y todo ese rollo A ver ¿Para atrás me vienen? No, ¿verdad? No Quiero una pechera por favor Gracias Me encanta cuando Cuando pido las cosas Y me las dan ¿Sabes? Me encanta demasiado A ver Vamos a Comemos esto por aquí Y me pongo la pechera Y me pongo esto por aquí Esto así Y esto así Y ya está Miren como ven Aquí antes tenía así como que Todo de colores Y luego aquí tenía un cubo de fondo Y no sé que tanta cosa le puse Pero ya se lo quité Ya se lo quité Tranquilos Y eso fueron Esos son básicamente Los cambios principales Que tuvo este texture pack Así que Nada Como les vengo diciendo ¿Y si hago la rapiña? No, ¿verdad? Esperate Es que aquí en el medio O sea, en este mapa Cuando empiezas a pelear con una persona Te llega otra por la espalda Y así A ver Joder Joder que no tengo agua Ay, qué baboso este bato Se murió Se mar, no se mento Señora Se pillín Se fue con otro Puta que ser Ah, wey Ok, vamos a Vamos a hacer como que no estoy aquí ¿Sabes? Me voy a poner esto por aquí Esto por aquí ¡Hola! Rapiña Rapiña Uh, 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 uh Rapiña XD 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 LOL HD Paz de diamante Paz de diamante ¿Verdad? Pero, bueno Esto es una basura Pero bueno Está bien ¿Te vas a ir o no te vas a ir? Digo Porque si no te vas Te recteo ¿Va? Ok ¿Me dejas tranquilo? Déjame agarrar mis cosas Ok Este men No me deja Es que no me deja el vato A ver Esto aquí Protección Protección Esto protección Proyectiles Ahí viene otra vez Ahí viene otra vez Te acercas y te reviento la vida Ahora sí, eh No te acerques No te acerques Ahí quédate Ok Ender Perse Esto lo necesito Esto para mí Esto A ver, ¿esto qué es? Protección 2 Protección 2 Una pechera con protección A ver Esto aquí Eh Oh ¿Qué tanto estoy haciendo aquí? No sé ¿Por qué tire las flechas? A ver Déjame las agarrar otra vez Ahí está Eh No sé Pues qué más necesito Falta este chico Y otra persona más Pero no sé dónde estará la otra Por favor No quiero que se pongan a campear Eso no me gustaría, ¿sabes? Eso sería lo que menos me gustaría Ok ¿Te caes? No sé No No Por favor No No Ok, ya, ya, ya viene Si empiezo a pegar a este El otro va a venir por la espalda Se los aseguro No, no, no Va a empezar Va a explotar eso Ahí está Es que si me quedaba ahí un ratito más Pues iba a explotar, ¿sabes? Entonces no me gusta eso Quiero un cubo de agua, por favor Ándale, estoy aquí Porque me desconcentro un poco Cuando me están pegando Y me están quemando El otro vato se cayó El otro vato se cayó Que es un normal El vato se cayó No manches Se murió Se marnat Señora Se piquen Se fue con otro Siempre digo lo mismo No sé por qué Pero bueno Hola, crack Hola, crook Te... Pues nos vemos Hasta luego, ¿no? GG GG Oye, este tío Me está haciendo ganar What the fuck What the fuck Ya soy bueno en Skywars Lol Lol, tío, chaval Igual, chicos Como lo merita Entonces esta vez voy a Jugar una partida Pero Haciendo un montón de brillis Haciendo, tratando de hacer Monwars Tratando de hacer cualquier cosa Haciéndole honor A mi texture pack ¿Por qué? Pues porque es un texture pack Rush O sea, en teoría Se supone que debería estar Haciendo Rush, ¿sabes? Pero pues No es tan necesario Porque, espérate No tengo armadura Bueno, así mero Así mero ¿Para qué necesitas armadura Para hacer Rush? No necesitas armadura Ni nada, ¿sabes? Tú simplemente te vienes para acá Te pones a hacer esto Y vienes para acá ¡Hola! ¿No tienes casi armadura? Y te la puedo ganar, ¿eh? ¡Hola, cabrón! Me dio la bola de Me dio el huevo en la cara, ¿sabes? Esto para qué Esto para qué Esto para qué Esto me lo pongo ¿Por qué me está dando lagazos? Actualicé la mugre gráfica Me está dando unos problemas increíbles Bueno, voy a agarrar armadura Porque con la tontería Pues no, tampoco puedo matar a todos Así, ¿sabes? Ahora esto para aquí Esto para ahí Esto para ahí Y luego ahí está Listo Listo, está listo Bueno, no agarré nada nuevo ¿Sabes? Todo lo que ya tenía Ya lo agarré Y bueno Oye, tú Te quiero hacer rush Pero vas a hacer puente Para el medio, ¿verdad? Bueno, yo voy a hacer puente Para el medio también Pues después Después hago puente Donde estás tú Y pues no está chido, ¿sabes? Ay Ay Deja Aquí hay una pechera Pechera, mira, mira Pechera de diamante ¡Ah! ¡Lol! 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 Me encanta cuando pasa eso Se los juro Está increíble Háganlo ustedes Así como que Aquí hay una espada de diamante Y luego le sale, ¿sabes? Está súper chido Cuando pasa eso Hasta luego, crack Hasta luego, crack Y que la pases bien A ver, quiero que alguien más Este en su isla Que todavía no salga de su isla Para hacerle un bridley A ver, ¿dónde? O quiero Tan siquiera quiero Ubicar a una persona Que no veo a nadie Madre Ya nomás faltan tres personas Y nomás he matado a una ¿Qué rayos? O sea Aquí la gente se muere súper rápido ¡Qué loco! ¡Hola! ¡Hola! Te voy a matar, amiguito Tengo el texture pack rush El texture pack rush Te revienta la vida En tres segundos, compa Así que Ya sabes, ¿no? Ya sabes ¿Querías ganar esta partida? Pues no, no Esta partida es mía Ahora sí ¿Dónde queda el último? Está Probablemente está en el medio ¿Eh? No me digas ¿Te estás encantando? Ah, no, ¿verdad? Pensé que se estaba encantando Y dije Este men ya Ya me ganó ¿Sabes? Voy a agarrar los pantalones Porque el vato va a full diamante Y pues No quiero arriesgar la partida Preferiría Preferiría ponerme los pantalones Y ya está Esto aquí Y ya está Ahora sí Vamos a irnos pa' allá, ¿va? A ver, pa' acá Pero con F5, ¿va? Porque pues así Es más emocionante Pueden ver los bloques No, no hay cristal aquí Haciendo Bradley con cristal Esto se ve bien chido Pero bueno En Cube Crown no te dan cristal Para hacer puentes Entonces pues Nos vamos a quedar con las ganas Pero ustedes Si ustedes se meten a un servidor En donde les pueden Hacer puentes con cristal No, hijo de tu madre A ver Me vas a dejar de hacer Con la Joder A ver Jugamos con el arco ¿Qué pedo? Si quieres que juguemos con el arco Te reviento la vida, ¿eh? Te reviento Joder, tu madre A ver Me tienes hasta la punta De los pies, ¿eh? Vente, vente Vení, veníte Vente Joder, tu madre Voy a ir a por ti Y vas a andar llorando, ¿eh? Vas a andar llorando Porque me mató Y le iba ganando Y yo quería ganar la partida Le iba a ganar Y no sé qué tanto Pues no Yo te voy a reventar la vida Porque tengo el texture pack Rush, compañero GG GG Compañero No sé qué Y bueno, chicos Esto ha sido todo por el video del día de hoy Como en el video anterior Les pedí Su opinión Sobre el texture pack Me gustaría que en este video Sería otra vez Que me dijeran ¿Qué les gustaría que le cambiaran? Porque No sé, o sea En el video anterior Pues le cambié los bloques Y pues a lo mejor Para la siguiente versión Le cambió Yo que sé Que este texture pack Se puede instalar En cualquier otro texture pack Y puedas tener los ítems Que tú quieras O que no tenga el sonido de bloques No sé A lo mejor a algunos de ustedes No les gusta O cualquier cosilla Que les gustaría que lo modificara Pues también me lo puedes decir En los comentarios Si eres nuevo Te invito a suscribirte Subo videos de Minecraft Todos los días Bueno, de lunes a viernes A veces los sábados y domingos Hago directos de Viernes, sábado y domingo Así que Nada chicos Yo soy Cubo Gracias por verme El link de descarga Lo tienen en la descripción Y nada Yo soy Cubo Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Un gran saludo Y Hasta luego